La serie es un canto a la bohemia y a la tolerancia Me había leído los libros de Gerald Durrell, la trilogía de Corfu y generalmente soy muy escéptica con series o películas que estén basadas en libros que me he leído y me han gustado Es verdad que una vez que la empiezas da muy buen rollo Da muy buen rollo No sé, todos los personajes son como muy mágicos Me divierte la mezcla de culturas británica y griega porque además yo creo que se ve bastante clara los Durrell por muchas extravagancias que hagan pues son como más contenidos y en cambio los griegos que es algo que también me llamó la atención cuando fui son personas muy expresivas que hablar muy alto y yo creo que aquí se ve claramente Es curioso como la madre alimenta todas las aspiraciones de sus hijos y al mismo tiempo ves como por ejemplo al pequeño, a Jerry le encantan los animales y ella le permite crear un zoo en casa y el niño no va al colegio o sea, es como si ella dijera bueno, pues si a él lo que le gustan son los animales que aprenda todo sobre los animales pero claro qué pasa con todo lo demás no sé si eso hoy sería muy realista Un día en casa de los Durrell estoy segura de que tiene que ser muy divertido y yo creo que también se aprenden cosas sé que es verdad que el niño pequeño por ejemplo no va al colegio el resto tampoco pero bueno yo creo que al mismo tiempo sí que aprenden muchas cosas de la vida sobre todo a vivir sin trabajar porque no, 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 no